Estás escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñanos. ¿Qué tal amigos de Fútbolístico? Bienvenidos a este programa especial, como siempre cargado de sorpresas y cargado de emociones. Aquí tenemos a nuestros dos compañeros y ya tenemos también a nuestra invitada especial que va a estar con nosotros y que va a ser muy, muy, es un placer e importante tenerla como invitada. Aquí tenemos a León Hernández. León, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbolístico. Hola, ¿qué tal amigos? Pues una vez más aquí en estos viernes de especiales y pues nada, también tenemos una invitada que yo creo que nos puede aportar mucho en todo esto del periodismo deportivo. Perfectísimo. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Bien, contentos de tener otro día seguidito de Fútbolístico, estar con ustedes y sobre todo con nuestra invitada que tenemos mucho de qué platicar y de qué nos aporte. Perfecto. Entonces, León, cuando tú quieras. Claro que sí. Mientras tanto, les contamos que el Necaxe y Chivas van empatando uno a uno. El gol fue un rebote espantoso de Budiño después de un tiro bastante bueno e Ian González fue el autor del gol. Mientras que dos minutos después fue el gol del Guadalajara, un gol de Uriel Antuna después de un gran centro de mi querido Alexis Vega, que está muy, muy bien. Entonces, vamos a presentar. León, por favor, presenta a la invitada como se debe. Pues amigos, seguidores, toda la gente que está haciéndonos el favor de regalarnos un poquito de su tiempo. Tenemos aquí a una gran, gran, gran periodista deportiva. Ella es una gran influencer también. Y yo creo que nos puede, como les dije hace un segundo, nos puede ayudar muchísimo a entender toda esta parte de... A eso. Exactamente a eso. Muy bien. Qué bueno que nos entiendas. Me encanta. Perfecto. Eso era lo que queríamos escuchar. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Cómo estás? Bienvenida a Futbolístico y gracias por aceptar la invitación. No, hombre. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar aquí platicando de fútbol. Ahora sí, ¿ya te destrabaste, León? No, todavía no. Dice que no, que se te congeló de imagen porque está un poquito nervioso. Pero no te preocupes. Paulina, pues, lo primero, Pagwis. ¿De dónde viene el nombre Pagwis? Ay, pues, fíjate que mucha gente me dice así, pero te digo, la neta, es que no me gusta tanto. La verdad es que hace muchos años, cuando empecé a salir en tele, bueno, yo hice mis redes sociales como una persona así, normal. Entonces, mi usuario seguramente era como Paulina23-algo, seguro. Y cuando empecé a salir en la tele, pues, me dijeron, pues, hay que cambiarlo porque no puede salir así. Entonces, aunque fue hace ya muchos años, obviamente el Paulina-Trejo ya estaba ocupado. O sea, ya, era muy difícil. Entonces, alguien me dijo, ni recuerdo a quién, ¿por qué no te pones Pagwis? Y yo, pues, bueno, pues, está bien. Nunca pensé que fuera, digo, tampoco es como que yo sea la celebridad, pero hay mucha gente que me conoce como Pagwis. Y entonces se quedó. Y así es como, por eso no lo he cambiado, porque mucha gente me ubica así, como Pagwis, pero realmente no me gusta. O sea, por ejemplo, la gente que me conoce, mi familia y así, nadie en mi vida me había dicho Pagwis antes. Ok, perfecto, León. ¿Ahora sí ya? Sí, ya, perdón, perdón. Es que acá el internet se puso, se puso rejego, pero ya andamos por acá. Perfecto. ¿Alguna pregunta para Pagwis? Este, sí. Oye, yo, bueno, estábamos hablando ahorita de esta parte de la visión femenina de los deportes y demás. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti a decir, me quiero dedicar al periodismo deportivo, quiero platicar sobre los deportes? Pues fíjate que fue azares del destino. O sea, yo cuando empecé a estudiar comunicación, empecé a estudiar porque yo quería ser locutora de radio. No sabía exactamente bajo qué enfoque. Bienvenida a mi mundo. Y la verdad, te admiro y te envidio un poco porque nunca se me ha hecho tan como tal, ¿sabes? O sea, como tal, nunca lo he hecho. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar comunicación por eso. A mí siempre, yo siempre he leído a la América, siempre me ha gustado el fútbol. Y algún día una persona que estudiaba en mi universidad, pues dijo como, oigan, ¿quién quiere liberar su servicio de aquí en Mediotiempo.com? Te estoy hablando de hace 10 años, más de 10 años, 12 años. Mediotiempo era como de los pioneros, las primeras páginas de internet que subía estadísticas, etc. Y fue cuando dije, bueno, pues yo, a mí me gusta el fútbol, yo creo que está chido y tal. Y así fue como entré. O sea, realmente nunca fue así como de, voy a estudiar comunicación para dedicarme a los deportes. La vida me fue llevando. El deporte siempre ha sido parte de mi vida. No lo practico como tal, o sea, hago ejercicio y todo, pero nunca he sido buena para los deportes de conjunto. Pero, sin embargo, siempre me ha gustado ver el fútbol y yo soy americanista y de fútbol desde que soy niña. Perfectísimo, Alonso. Bueno, antes que nada, este, bienvenida, este, Paulina. Tengo dos puntos para ti. La primera es, ¿cómo decirle a ese equipo tan, tan, tan malo? Pero bueno, eso no lo vamos a discutir. ¿Por qué empieza tu amor? Bueno, a ver, tú no estás, no estás en ninguna posibilidad de decirlo. ¿A qué me vas, Alonso? Ah, yo le voy al, al, al mejor de todos, al poderosísimo Toluca. No, bueno. Que va a mal. O podría ser peor, podría ser peor como ir a los Pumas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Límpiate, lávate la boca cada vez que hables de los Pumas. Uy, uy, uy. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿por qué decides irle a la América? Y la segunda es, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes en el Estadio Azteca? Pues mira, decido irle a la América porque mi papá le va a la América. Pero no fue como de, ay, hija, vele a la América. Mi papá le va a la América y mi mamá le va a las chivas. Y a los dos les gusta ver el fútbol. Entonces, cuando yo era niña, recuerdo que mi papá se ponía a ver el fútbol y yo veía con él los partidos de la América. Estaba muy chiquita, yo no sabía qué onda. O sea, yo veía a Weiss corriendo atrás de un balón y X. Cuando empecé a ver los partidos, me di cuenta que era el equipo amarillo y azul y me gustaba como la combinación de colores. Entonces, yo veía el amarillo y azul y veía el blanco y el rojo de mi mamá y decía, no, yo de verdad no le voy a ver los de amarillo. Prefiero los de amarillo. El blanco y el rojo es mejor, ¿eh? Yo lo digo. No, no lo sé, Rick. Pero fíjate que, entonces fue así, mi primera elección fue por el color. El amarillo y el azul. Yo le voy a los amarillos. Y ya después fue como, este, me empecé a dar cuenta que cuando yo decía en la escuela que le iba a la América, como que era así de, ay, guácala y tal. Y había unos que, sí, el mejor equipo. Entonces, como esta parte de que era el odiado, o lo amas o lo odias, siempre ha sido como una parte que a mí me gusta mucho. Siempre comulgo con ese tipo de líneas. O amas o odias, ¿no? Siempre yo soy tipo blanco o negro. Entonces, fue así que le empecé a ir a la América. Yo recuerdo que mi papá me llevaba al estadio. Mi papá tenía un amigo que tenía un parqueo en el estadio. Y entonces íbamos muy seguido. Pero la verdad es que el recuerdo que más memorable que tengo fue una final de América contra Necaxa en el estadio azteca en el 2002. Ya no estaba tan chiquita. Yo ya iba en la secundaria, me acuerdo. Pero fue la primer final que vi, o sea, la primera vez que vi a mi equipo campeón en vivo. Entonces, la verdad es que esa fue así como memorable y no se me olvida. Y ese cuadro titular de la América, para mí, neta, lo tengo así en mi corazón. O sea, Ríos en la portería, Lipatín, Cuauhtémoc. La neta, ese era mi hit. No, hombre. Ese fue un buen equipo de la América. No puedo negar que no hay buenos equipos de la América. Pero, Pauis, ¿en qué momento te diste cuenta que tu pasión era realmente hablar sobre deportes? O sea, además, más allá de que si le vas o no a la América o cualquier parte de, como decir, fanatismo, ¿en qué momento te diste cuenta que tú podías hablar de deportes? Pues, mira, desde que iba justo en la secundaria, que era cuando, bueno, más bien desde la primaria, recuerdo que nos ponían el mundial, nos pusieron el mundial, el de Francia. Y entonces, como que yo era de las pocas niñas que se metían en el partido, ¿sabes? O sea, como que muchas les valía y, pues sí, me guían, etcétera, y yo me metía. Cuando yo iba en la secundaria, pues ya era como más. Entonces, ahí ya empezaba a ser una voz de autoridad en mi salón, porque era como de las pocas niñas que decían que me gustaba el fútbol y que yo le iba a la América. Entonces, era muy cagado porque había gente, hombres sobre todo, que me preguntaban, ¿y cómo quedó el AME y tal? ¿Sabes? O sea, como desde ahí empecé como a desenvolverme en ese medio. Cuando ya me comencé a dedicar a esto de manera profesional, empecé como por la parte, yo siempre he sido periodista deportivo, pero muy enfocada al entretenimiento. A mí la verdad es que no me gusta que se vea el deporte como física cuántica, como algo, porque al final es entretenimiento. Yo nunca me he vendido como analista, ni soy directora técnica, ni sé muchas cosas. Me hace falta muchas cosas por aprender. Entonces, yo lo veo desde la parte del aficionado. Entonces, fue desde ahí, desde que yo era niña y ya de manera profesional, pues cuando me empecé a dedicar en medio tiempo, pues obviamente yo hacía mi chamba. Hacía mi chamba de ver partidos, de leer, de aprender. Estuve rodeada de gente muy importante del deporte, que me daban tips, me enseñaban y fue ahí. Perfecto, León. Ahorita estás hablando de esta parte de hablar, bueno, de hablar, de ver el fútbol, de estar ahí metida, de conocer el deporte, de incluso seguirlo. ¿Por qué crees que existe esta parte del tabú de decir, no, las niñas no pueden ver fútbol, las niñas tienen que estar jugando con las muñecas y demás? ¿Cómo es que se rompe ese molde, cómo es que se rompe ese tabú de decir, oye, no, las mujeres, a las niñas, a todos en general, no importa género ni distinción, puede ser que le guste el fútbol y que le interese ver el fútbol y no precisamente, pues porque es algo que está inculcado, ¿no? ¿Cómo crees que se pueda romper esa barrera? Pues yo creo que se rompe, es difícil romperla porque estamos inmiscuidos en una sociedad sumamente machista en la que el fútbol es para los dueyes, punto. O sea, desde que los hombres lo juegan, ¿no? O sea, últimamente, afortunadamente, de unos años para acá, se ha abierto un poco la puerta a los equipos de la liga femenil, que ya de repente ya jugaban en los estadios de los primeros equipos de la liga MX, por ejemplo. La verdad creo que es complicado y es más complicado porque muchas mujeres se han dedicado a prostituirse, va a escuchar muy feo, pero esta profesión. Yo no estoy peleada con que las mujeres suban fotos en bikini en su Instagram porque yo lo he hecho, ¿no? Pero si vas a hablar de algo, tendrías que estudiar un poco. Si te estás dedicando ya a eso de manera profesional, pues hay que empezar a estudiar, hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y yo creo que hay muchas, yo conozco muchas mujeres que saben mucho de fútbol. Desafortunadamente, como es un deporte para hombres, se escucha muy feo, pero pues si no estás guapa, pues sí sabes mucho de fútbol, pero la neta no tenemos algún espacio aquí, ¿no? Entonces, yo creo que cambiar el chip de tanta gente es complicado, pero se tiene que hacer cada uno cargo desde su trinchera. De mi parte, te voy a ser honesta, como yo hace mucho tiempo ya no me dedico de manera profesional, en un medio, por así decirlo, yo sigo viendo el fútbol de manera, como fan, ¿no? Como hincha de mi equipo y tal, pero cuando me dedicaba de manera profesional, sí trataba de dedicar tiempo a eso, ¿sabes? O sea, sí me aventaba un partido que en ese entonces, por ejemplo, jugaba Estudiantes Tecos contra, quien tú quieras, contra Querétaro. Me lo aventaba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Ok, ¿y Alonso? Justamente, digo, ya quitando un lado de la parte del machismo, o sea, en el tiempo que estuviste en el periodismo, ¿cuáles fueron como los obstáculos o las trabas que tuviste dentro de...? Pues mira, el primer obstáculo sí me tocó escuchar comentarios muy machistas de gente importante del deporte que decían como, pues es que las chavas que saben de fútbol son feas, y las que no están feas están bien, ¿sabes? Entonces, como que lidiar con ese tipo de mentalidad es complicado, sin embargo, yo siempre desde que era niña empaticé más con los hombres, siempre tenía más amigos hombres, etcétera, y hasta la fecha. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en un canal donde había muchos hombres, y yo era quizá la única mujer, en algún momento fui la única mujer, y me llevaba poca madre con ellos porque yo sé muy bien llevarme con los hombres. Pero yo creo que más que otra cosa, a lo que te enfrentas, sin duda, y me sigo enfrentando todavía, es al hate de la gente en redes sociales. Porque de mis compañeros nunca recibí un hate, ¿no? Como que me dijeran, ah, estás bien güey, o tal, o no, nunca. Pero sí el hate en redes sociales, por ejemplo, últimamente que he criticado a Memo Choa, me lleve hate, pero, o sea, no te imaginas qué tipo de hate. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado, pero si de repente te das cuenta que esas personas, uno, ni te conocen, ni saben de dónde vienes, ni qué onda contigo, y además yo, la verdad, estoy muy segura de que lejos de ser una mujer bonita o no para muchos, o guapa o no para muchos, sí considero que soy una persona y una mujer inteligente. Soy una mujer que, te digo, termina mi carrera, me gusta leer, de repente sí me gusta ver cosas basura, de repente igual me he hecho a ver Cindy la Regia 30 veces en mi cama, pero la neta sí me considero una mujer inteligente, y la gente que crea que no soy inteligente, pues es su pedo, yo la neta estoy segura de lo que soy y punto. Fíjate que es muy curioso porque yo he seguido más o menos lo que está haciendo junto, por ejemplo, a Renakova, que es otra mujer que de verdad sabe muchísimo y que también le tiran muchísimo hate. La verdad es que las redes sociales han sido parte fundamental para que todas ustedes tengan una voz, y una voz importante porque al final de cuentas ahí se ven los retuits, ahí se ven los likes, lo que tienen ustedes, y también la forma en cómo lo dicen. Y en ese sentido, ¿tú crees que las redes sociales también están magnificando mucho de lo que se dice? Porque al final de cuentas encuentran tu cuenta, empiezan a ver cómo eres, cómo te vas desenvolviendo en los temas, y entonces ven también tus fotos y entonces empiezan a hacer como una especie de shock en la cabeza, ¿no? O sea, ¿tú piensas que las redes sociales a veces tienen esa culpa de tirarte a favor y a tirarte en contra? Pues mira, yo creo que cada quien muestra en las redes sociales lo que quiere mostrar. Es bastante subjetivo. Yo puedo, te digo, yo puedo subir una foto, si tú quieres, en bikini, y después darte una percepción mía como fanática. Ya te dije, no como directora técnica, no como experta en fútbol, de lo que viene el partido. La gente se hace por ahí sus ideas, ¿no? O sea, te digo, entre el hate que me mandan muchísimo, es como de ya métete a la cocina, o ponte a enseñar las chichis, o sea, cosas de ese estilo, que yo la neta digo, me da mucha risa. O sea, la gente cree que me enoja, pero me da muchísima risa porque digo, mira, la verdad, incluso hay hate de mujeres, que eso es lo más cabrón. O sea, me ha tocado precisamente hate de niñas de, sí, pues es que es una vedette, y se le pasa enseñando su cuerpo y tal. Y te lo juro, me han dado ganas de responderles, o sea, pero digo, bueno, ¿para qué? No tiene, hay veces que sí respondo, pero te lo juro, respondo con una sonrisa en la cara y veo que cómo se enganchan, y me los imagino en su casa, súper enojados. Y yo riéndome, entonces, mira, yo creo que cada quien enseña lo que quiere en las redes sociales. Tú construyes tu imagen de marca, tú la haces. A mí de repente, si un día me gusta cómo me veo y siento que me veo sexy y tal, me voy a tomar una foto y la voy a subir y no tengo un juego con eso. Y si un día un periódico me dice, oye, Paulina, necesitamos una columna de fútbol, que lo he hecho, lo hago y también puedo hacerlo. Ya lo que la demás gente se construye es su bronca, en el caso, por ejemplo, de Renacova, que además es una gran amiga mía, y es muy difícil encontrar una amiga en este medio, y ella es de las pocas, las netas los cuento con los dedos de una sola mano. Es una persona que sabe mucho el fútbol también y que le tiran mucho hate. Y al final te digo, es como los complejos de cada persona, ¿no? Yo quisiera tener tiempo neta de meterme una cuenta y agarrármela y decir, de aquí y no te voy a soltar, y te voy a empezar a echar hate y así, pero no puedo, porque tengo muchas cosas que hacer. Hay gente que tiene mucho tiempo como para estar comentando la vida de los demás, las fotos que suben, el contenido que tienen, y está chido. Si eso los hace feliz, mira, su bronca. Totalmente, León. Ahorita estábamos hablando toda esta parte de las redes sociales y demás, lo que cada uno es libre de decidir qué se sube, qué no, por qué, para qué, o simple y sencillamente, sin ninguna razón aparente, agarras y lo haces, y justo hoy se desenvolvió una pequeña polémica en el fútbol femenil con esta jugadora justamente americanista, Jen Muñoz, que a un periódico se le hizo fácil decir que ahora es una sensual águila, ¿no? ¿Cómo ves esta parte del periodismo estúpido? Te lo digo porque yo lo veo así. Que enaltecen más los rasgos físicos como los de Norma Palafó, como de Jen Muñoz, de... Yana. Yana Gutiérrez. Yana Gutiérrez. En vez de fijarse que realmente son jugadoras muy talentosas, ¿no? Y son jugadoras que, además de ser de la fundadora de la Liga MX y demás, realmente aportan al deporte femenil en el país, ¿no? ¿Qué te da... ¿Qué sentido te da este tipo de publicaciones en el periodismo? Pues mira, el periodismo hay como todo en los medios, ¿no? Hay periodismo amagista, hay periodismo que trata de ser un poco más objetivo. Este tipo de publicaciones, la verdad, leí el tuit que puso Jen justamente que dijo que no... Bueno, mostrando un poco su desacuerdo con la publicación y enojándose un poco diciendo, no solamente soy sensual, soy una jugadora profesional de fútbol que además rinde frutos en uno de los equipos más importantes de México. Yo la verdad creo que una cosa no está peleada con la otra. Sin embargo, si tú eres un periódico de deportes, yo creo que antes de decir que Jen es guapísima y es sensual y es sexy y es carismática y lo que tú quieras, tendrías que primero decir que es una jugadora profesional que se desempeña bien en el terreno del juego. Todas las virtudes porque tú eres un periódico de deportes, no eres la revista ¿Quién? Si quieres saberse la posición, ¿no? Exactamente, si quieres saberse la posición, qué es lo que ha hecho, cuál es su trayectoria y después ya le echas flores y dices, y además está guapísima y además son unas fotos increíbles en Instagram y lo que tú quieras. Yo creo la verdad que cuando es complicado para una mujer que tiene como el combo completo como en el caso de Jen que además de ser una jugadora talentosa es guapa, es atractiva, es sexy, yo creo que es muy difícil combinarlo porque para la gente como bien lo dices, Leon, o sea, siempre va a pesar más el físico y el físico siempre va ligado a cosas negativas desafortunadamente porque si eres guapa eres pendeja, ¿no? Totalmente, totalmente, es justo esa parte que digo, a ver, sí, como bien lo dijiste, ¿no? Qué padre que esta chava viene como en combo, es una muy buena forma de describirlo, viene en combo porque sí, tiene todo el talento como jugadora y aparte, bueno, qué padre que tiene todas estas virtudes, ¿no? Pero ¿por qué necesariamente se tiene que llevar este tipo de cosas hacia el lado de lo negativo, ¿no? En vez de enaltecerlo como bien lo estás haciendo tú, no así como de, uy, no, pues entonces, ¿cómo le estás haciendo, no? Porque pues, algo anda mal, ¿no? Algo no cuadra, es guapa y aparte talentosa, ¿por qué, no? Entonces, esa es la parte que brinca mucho, ¿no? Porque la gente lo consume, o sea, porque a la gente le gusta ver eso, al final de cuentas no hay que olvidar que el público objetivo del fútbol o el 80%, me atrevo a decir, de las personas que ven el fútbol son hombres, entonces, bueno, al final, siempre, y te pasa no solamente en el fútbol, o sea, cuántas amigas no conoces que lo primero que, o simplemente ustedes, cuando han tratado de ligar a una chava, te puedo asegurar que lo primero que dices es, hey, guapa, ¿cómo estás? Oye, qué bonita estás, nunca le dices, oye, la neta, creo que eres una persona muy inteligente, o la verdad, creo que tienes talento para esto, ¿no? O sea, siempre la flor va primero como por el físico, ¿no? Entonces, esa es como la mentalidad del hombre y desafortunadamente, pues, los que consumen fútbol en su mayoría son hombres y eso es lo que venden. Puri, ya, toma nota de esto, por favor, ya no te queremos soltero por más tiempo, por favor. Le mando un beso a mi novia hermosa que me está viendo. Muy bien, muy bien, perfecto. Pero bueno, ya quitando, bueno, yo entrando en un tema un poquito más complicado, ¿cómo ves actualmente a los dos equipos, tanto el equipo varonil como el femenil en América? Mira, la verdad es que al equipo femenil te sería muy mentiroso si te dijera la sigo muchísimo, etcétera, la verdad es que no he visto ningún partido de la femenil últimamente. Vi uno de gallos de hace como dos o tres semanas y ha sido lo único que he visto. En la parte del equipo varonil del Club América, la verdad es que creo que tenemos algunos jugadores como Giovanni Dos Santos, por ejemplo, que no deberían de estar ya ahí, que solamente están como cobrando un sueldo sin hacer absolutamente nada, es un jugador indisciplinado, es un jugador que no le ha dado nada al club, lo contrataron, yo creo, como figura mediática porque pensaron que iba a hacer un boom y que iba a vender muchísimas camisetas, pero realmente no ha rendido objetivos. En cuanto al tema, por ejemplo, del Piojo Herrera, creo que es un, y lo he dicho constantemente, es un gran estratega, un gran motivador, aunque la gente se empeñe en el hashtag fuera Piojo, yo creo que sería un grave error sacar al Piojo Herrera en estos momentos porque nos ha dado mucho como director técnico y creo que hay que explotar varios talentos del Club América. En el último partido que se tuvo con el Piojo Herrera, los cambios estuvieron increíbles, el cambio de la línea de cinco a la línea de cuatro, resultó, ¿no? Se ganó, a pesar de que íbamos perdiendo. Entonces, la verdad, a la América yo siempre lo veo como una opción para ser campeón. La realidad es que sí, tenemos la obligación de entrar sí o sí a la liguilla como equipo grande de este país. Entonces, yo creo que la América sí está como para ser campeón. Hubo, por ahí ya saben, un cambio y un ajuste en la forma de ingresar a la liguilla con el repechaje, etcétera. Pero yo creo que la América puede ser campeón esta temporada, tendrían que ajustar algunas cosas, revisar algunos jugadores que no, te digo, no funcionan tanto, pero lo veo bastante bien. La gente quiere que América gane y guste, ¿no? A muchos no les ha gustado cómo ha jugado, pero estamos bien. O sea, todavía antes de que se jugaran otros partidos estábamos como líderes y ahora me parece que están los Pumas. Sí, no me equivoco. Claro que sí. Justamente va el Toluca contra la América este sábado. Exactamente. Entonces, yo la verdad creo que los partidos que vienen van a ser importantes, además se juegan todos en el estadio Azteca y creo que va a ser bastante bueno. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que a veces no se puede todo en esta vida, no puedes decir me gusta cómo juega mi equipo y además gana. Igual y no te gusta cómo juega, pero estamos obteniendo los resultados y al final eso es lo que importa. Y eso es cierto porque al final de cuentas John El Twitter ponía que la América lo que tiene es una crisis más anímica que futbolística porque al final de cuentas tienen jugadores con una capacidad y un talento venza a Federico Viñas, venza a Sebastián Cordoba, son jugadores que tienen talento, tienen técnica, tienen todo para ser un equipo de época, pero también tienen a Miguel que es un tipo que es muy visceral y las decisiones que toman el campo son viscerales. Así es, lo hemos visto en todos sus equipos que es visceral y va a tomar a veces decisiones con los huevos y eso no está mal en algún momento, pero no todo el tiempo. Yo lo que te quería preguntar, fíjate que ahorita que estaban hablando sobre el fútbol femenil, fíjate que siempre hay un estigma. Yo lo veía con una amiga mía que se llama Ivonne Almaraz, no sé si la conoces bien. La quiero. Es una gran amiga mía y la verdad es que trabajamos juntos y yo me acuerdo que en su momento la querían encasillar siempre en el fútbol femenil. Obviamente ahorita ya es súper experta y eso está perfecto, pero ¿tú por qué crees que generalmente las mujeres cuando llegan a los medios las quieren encasillar siempre en el fútbol femenil? ¿Por qué crees que buscan que no se encasillen tanto en el varonil sino en el femenil ahora que se abrió esta ventana? El mismo machismo, yo creo que es el mismo machismo, dijeron, mira, ya hay una liga femenil, ya le están haciendo caso, ya tal, entonces a todas las mujeres tráemela hasta acá porque la verdad es que ¿cuántas veces no hemos visto yo, por ejemplo, en Twitter he visto cuántas veces se tunden a Marion Reimers, ¿no? Por ejemplo, en la forma en la que narra. Totalmente, sí. Entonces, y mucha gente dice, es que no es porque sea mujer, si hubiera, si fuera un hombre también no lo tundiríamos porque no narra bien, por ejemplo, ¿no? Yo la verdad creo que sí hay un trasfondo de que a la gente no le encanta que el periodismo serio, por así decirlo, deportivo, sea llevado por la batuta de mujeres, ¿no? Siempre hemos estado encasilladas en esta parte de, sí, el deporte, pero como entretenimiento, como lo que yo te decía que normalmente hacía en medios. Entonces, creo que las mujeres han demostrado y muchas mujeres que sí saben de fútbol y que están en los medios actualmente, Ivonne una de ellas, y que además hacen su chamba, o sea, Ivonne yo la he visto leer, yo la he visto ir a los clubes, conoce un montón de jugadoras de la femenil, se saben un montón de posiciones, entonces yo creo que sí es una oportunidad, pero no está bien que solamente nos encasillen como, ok, chava, te quieres dedicar al fútbol, pero eres mujer, entonces te vas a la femenil, porque no nos ven como voz de autoridad. Es un problema grave porque al final de cuentas, ya lo decía a Menosi en algún momento y lo he remarcado, se lo he remarcado acá a mis compañeros, que la posición de reportero y sobre todo de reportero deportivo es no ser el crítico como creen, Menosi decía que el periodismo deportivo debe ser el puente entre club y aficionado, y hay mucho aspecto, mucho espectro arriba, entre esto, y al mismo tiempo están los aficionados, y al final de cuentas también la diversión que hay alrededor de los estadios, lo que a veces no es tanto fútbol, sino que lo que está en las gradas, lo que está en el mero aficionado de sillón, en el mero aficionado que va al estadio, eso es lo importante y a veces ese tipo de cosas no las toman. Yo veo que tú los tomas muy bien y eso lo agradezco mucho porque al final de cuentas no todo debe de ser el fútbol táctico, como bien lo dices. Entonces, León, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí. Ahorita está, bueno, esta parte del, bueno, ya hablamos de la parte de romper las barreras y demás, pero ¿cómo podemos nosotros como comunicadores, los cuatro que estamos ahorita en este panel? ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar para poder empezar a abrir más espacios? Por ejemplo, en este caso de la liga femenil, ¿no? De hacer que tenga muchísimo mayor exposición, que tenga una línea muchísimo mayor de respeto y que se vea más la parte deportiva y si quieres en paralelo con la parte de espectáculo, pero ¿cómo podemos nosotros, o cómo crees que podemos nosotros aportar a esta parte? Pues yo creo que dándole la misma importancia que se le da al fútbol varonil, si bien no se, no tenemos el mismo presupuesto, por así decirlo, no hay ni siquiera los mismos patrocinadores, ni siquiera son los mismos estadios, ni el precio de los partidos era lo mismo, ajá, yo creo que tratar de ser equitativos, ¿no? O sea, no podemos definir como igualdad, porque yo siempre he estado muy peleada con ese término de que las mujeres piden igualdad con los hombres y yo creo que eso no se puede porque de entrada no somos iguales, esa es una realidad, ¿no? Y físicamente no somos iguales, psicológicamente tampoco lo somos, pero sí podemos ser equitativos, ¿no? Entonces, el decir, bueno, si voy a dedicar, si yo en mi espacio tengo 20 minutos para hablar de fútbol, quizá no voy a hablar 10 minutos y 10 minutos de las mujeres y de los hombres porque también es como tenemos que empezar poco a poco, vaya, pero hay que hacerlo como, bueno, vamos a dedicarle 7 minutos a las niñas y 13 minutos a los hombres, ¿no? O sea, como empezar a que la gente se dé cuenta que también ahí hay talento, que también, a mí me tocó, por ejemplo, hace un par de años ir a los partidos de las niñas del Club América en el Estadio Azteca y era un espectáculo, o sea, ver jugar a Lucerito, por ejemplo, yo decía, esta niña es una crack, o sea, ¿qué onda? ¿no? Entonces, y ver que cada vez se llenaba más el estadio, cada vez había más ambiente, que ya no era solamente los papás de las chavitas viéndolas jugar, sino que neta iban los aficionados de la América a apoyarlas, yo creo que eso es muy importante y sobre todo el dejar a un lado el tabú y darles chance y decir, bueno, la neta voy a ver de fútbol femenil y ya, ¿no? O sea, voy a darles una oportunidad y agarrarte de un equipo, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, le va a la América del varonil y le va a rayadas, ¿no? Por ejemplo, ya será tú, yo no me meto en esos temas, pero sí empezar a apoyarlas, yo creo que es bueno y creo que se ha avanzado poco a poco, pero vamos por buen camino. Más porque existen, ah, perdón. No, 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 León, por favor. Más porque existen ejemplos, ¿no? O sea, acaba de dar la noticia hace un par de semanas que las federaciones tanto de Inglaterra como de Brasil van a hacer la paridad de sueldos en cuanto, al menos a nivel de elección nacional, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede llegar, como bien dices, no a una igualdad, pero sí a una paridad, a una, a decir, bueno, las mismas condiciones para ambos, ¿no? Sí, desde los mismos uniformes, o sea, yo no recuerdo la verdad qué equipo era el que tenía, incluso lo patrocinaba diferente marca de ropa deportiva. Cruz Azul. Sí, exacto. Entonces, desde ahí dices, o sea, ¿cómo? Yo sé que las niñas no venden igual que los hombres y que quizá no te va a alcanzar para pagarle un sueldo a una lucero lo que gana Giovanni Dos Santos. Lo entiendo y se me hace injusto, pero bajo los términos y lo que tú quieras de que no llenan estadios, lo que, no sé, en ciertos casos, porque por ejemplo las rayadas llenan sus estadios cuando se podía ir al estadio, pero la verdad es que creo que el tratar de ser justo eso, equitativos, ellas también están dejando muchas cosas de su vida, ¿no? Están dejando de estudiar porque su sueño es jugar fútbol, entonces hay que darles la oportunidad. Ahora sí, Alonso. Muchas gracias. ¿Y qué consejo le darías a todas estas personas que se quieren adentrar en el periodismo, tanto hombres como mujeres? Pues mira, yo les diría que es una carrera bastante difícil, aunque la gente cree que es súper bonito y a mí me tocó muchas veces, ay, tu trabajo está increíble, o sea, es que sales en la tele, está padrísimo, seguramente, o sea, la gente imaginaba que yo llegaba al canal, me microfoneaban, me sentaba y hablaba tan dejados, o sea, eso era lo que ellos creían. Nunca veían como el trasfondo de esta niña se puso a ver los partidos, esta niña tuvo que llegar cuatro horas antes al canal, tuvo que escribir una nota, tuvo que hacer una voz en off, tuvo que tal, 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 el que te estén hablando por aquí, que tengas que estar leyendo, que tengas que estar viendo a tu floor manager, o sea, es muy complicado, sobre todo es complicado porque no tienes tiempo, cuando realmente te dedicas a esto al 100%, se te olvida el tiempo de familia, si te dedicas a los deportes, pues no tienes fines de semana porque los fines de semana son los días fuertes para el deporte, entonces, si tú estás decidido a hacer este tipo de sacrificios, lo que yo les recomiendo es que se pongan a estudiar, que traten de ser mejores, que no sigan la línea de copiarle a nadie, no querer ser el segundo José Ramón de este país, ni mucho menos, tratar de ser auténtico y sobre todo amar lo que haces, yo creo que cuando amas lo que haces, todo viene por añadidura. Es complicado, bueno, uno que cubre a un equipo es terrible, yo en algún momento perdí una novia por eso, eso fue horrible, pero ni modo, ni modo, pues es que no le tenía tiempo para el fin de semana, ahora lo bueno es que ya vivo con alguien y ella ya entiende perfectamente que si a las 9 de la mañana me tengo que levantar para llegar a las 2 a un estadio y llego a las 4 de la tarde a hacer una nota, y eso es algo que como que la gente sigue sin entender, piensa que uno es Ticketmaster y también te están pidiendo un chorro de boletos cuando ni siquiera para ti tienes y son cosas importantes y yo te preguntaría hoy por hoy ¿qué tanto es el nivel periodístico en el cual la gente puede divertirse con un programa pero al mismo tiempo informarse? Porque creo que hemos rebasado los límites los límites de la polémica así de la polémica ultra grande de vamos a llamarle a este directivo para ver si corren a alguien en vivo y en directo y también la otra donde simplemente se la pasan como papaloteando en la situación ¿tú crees que debe de haber como un nivel como una nivelación entre eso? Yo creo que debe de haber contenido para todos pero debe de estar muy como te diré muy bien separado si bien el deporte es entretenimiento también entiendo que hay una parte táctica también no estoy peleada con eso pero yo no soy de esa parte yo no estudié para eso sé algunas cosas porque me dediqué a esto hace más bien mucho tiempo pero creo que hay que hacer bien la línea de repente te encuentras programas y yo hace mucho que no veo te lo juro trato de no ver programas de televisión de hecho ni siquiera tengo un plan de televisión yo me la paso viendo Netflix y YouTube y Prime y lo que quieras pero ni siquiera veo la tele abierta por así decirlo entonces pero por ahí de repente como sigo ciertas cuentas no doy cuenta de personas que no sé trabajan en un noticiero que se supone que es serio de deportes y se ponen a hacer otras cosas que no tienen nada que ver entonces yo creo que hay que dividirlo está chido que haya por ejemplo un fútbol para todos no sé si todavía existe ese programa pero cuando yo estaba en la tele existía y estaba poca madre porque se aventaban así como todo súper chill y platicaban y de repente invitaban futbolistas y se echaban que el foot tenis y la madre nunca se metían en cuestiones tácticas era súper divertido hay público para eso y la gente que quiere de repente ver a un José Ramón diciendo y analizando el parado táctico en qué línea jugaron etcétera también háganlo pero esa mezcolanza a mí la verdad es que creo que no está chido y que para todo sale el sol hay gente a la que le gusta ver el deporte como entretenimiento y hay gente a la que le gusta ver el deporte como física cuántica solamente hay que saberlo dividir León tú que te gusta la física cuántica y que vas a ver TNT en un rato a ver toda una pregunta totalmente oye Pau a ver y qué opinas ahora por ejemplo de bueno nosotros no somos ninguna ninguna referencia la verdad es que estamos ahí humildemente intentando hacer algo de calidad pero qué opinas como de todas estas partes de los nuevos medios ¿no? Twitter, YouTube Instagram, Facebook como es ahorita nuestra plataforma ¿qué sentido te da ahora esta apertura de los medios tradicionales? me da muchísima ruta ese término contra los nuevos medios ¿no? ¿qué crees que esto pueda rebasar en algún momento a televisoras grandes? sin duda sin duda creo que sí la verdad es que las redes sociales han abierto y han puesto al alcance de todos que cada quien saque el periodista que lleva dentro el estandopero que lleva dentro el tiktoker que lleva dentro creo que es una ventana grande para la gente que de repente no tiene oportunidad de entrar a un medio tradicional como se le dice por lo que tú quieras porque eres feito o porque no estudiaste en tal universidad o porque nadie te recomendó o porque no tienes una palanca lo que tú quieras entonces tú eres dueño de crear tu propio contenido y yo creo que eso es valioso es oro puro si de verdad tienes talento si eres creativo si eres constante eso te va a llevar a tener un nicho muy importante de gente que te cree de gente que te sigue de gente que empatiza contigo entonces yo la verdad creo que es una ventana increíble yo hace 10 años justo cuando me gradué de la universidad mi tesis fue sobre twitter y la titulé twitter como medio periodístico cuando yo le dije a mi rector de la universidad que yo iba a hacer de eso me dijo ¿estás loca? o sea twitter esa cosa va a desaparecer en dos años o sea eso no no te voy a dejar hacer eso y yo justamente lo que explicaba en mi tesis es que twitter era una plataforma que dejaba que cualquier persona fuera periodista y que en algún futuro todas las noticias se iban a ver a través de twitter yo Paulina Trejo me entero de las noticias por twitter yo no veo ni siquiera sé quiénes sean los titulares ahorita de las noticias de los canales de televisión tradicional entonces yo creo que tenemos todos esa oportunidad si de verdad tú quieres destacar en lo que tú quieras no solamente en los deportes te digo seas un wherever tu morro seas una persona que se dedica a hacer colores en los estadios seas una persona que le gusta bailar que le gusta hablar de psicología de lo que tú quieras si solamente tienes tu cámara de tu celular talento y constancia lo puedes hacer y te digo para mí eso lo puro y sí creo que ya en este momento ya lo estás rebasando porque cuántas personas tú no conoces como tú o como yo que neta no vemos televisión y que si tú me preguntas qué pasa en el canal dos a las tres de la tarde no tengo idea porque tiene años que no veo la tele pero sí consumo mucho material en instagram stories sí consumo mucho tiktok sí consumo mucho youtube sí consumo muchos videos de facebook entonces yo creo que sí va a llegar un momento en el que si no lo va a rebasar sí lo va a igualar oye y viene otra parte de la pregunta también esta responsabilidad de nosotros como creadores de contenido nosotros cargamos completamente con esta responsabilidad o también es parte el público de este contenido serio este contenido de calidad como bien lo mencionan no llame ese contenido espectáculo llame ese contenido estadístico ¿crees que es compartida la responsabilidad de todo esto? sí sin duda es compartida mira como te digo el sol sale para todos y creo que hay consumidores de 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 material de todo tipo mucha gente se queja porque dicen no es que él hace contenido basura se graba haciendo bromas por ejemplo a mí eso no se me hace contenido basura y te voy a decir por qué porque si tú abriste tu computadora y viste un video de 20 minutos que te hizo reír que quizá no te enseñó absolutamente nada pero te hizo reír te hizo el día te hizo olvidarte de tus problemas un momento no es contenido basura la gente se ha empeñado en estar queriendo que todo sea el canal 22 ¿no? o sea no que te enseñen siempre ¿no? siempre tiene que ser lúdico el pedo siempre tiene que ser este de aprendizaje etcétera y no la realidad es que no mientras sumen tu vida yo creo de la forma de la que quieras que sumen yo por ejemplo veía los hace mucho ya hace mucho que no lo veo pero veía los videos de Luisito Comunica y me encantaba porque aprendí un montón decía igual yo nunca voy a ir a ese país pero yo ya sé cuál moneda tienen yo ya sé que no comen esto yo ya sé que visten así yo ya sé que tal ¿sabes? que es algo que a mí me nutría por así decirlo y no era necesariamente que me hablara de cosas como no sé literatura del siglo XIX ni mucho menos entonces yo creo que hay contenido para todo sí creo que se están pasando las malas mañas de los medios tradicionales a los medios digitales también lo creo que se está viciando como eso pero no es la culpa de los creadores de contenido es de nosotros como espectadores porque hay gente que lo consume y te digo yo no los juzgo si a la gente le gusta ver a una niña que no sé enseña clases de pole dance pues está bien si te gustó si te dio un taco de ojo ya te hizo el día quizá y para mí eso no es contenido basura totalmente de acuerdo Alonso perfecto y justamente ahorita que hablas de todos los creadores de contenidos o sea cuáles son tus top 3 ahorita que dices estos me hacen reír estos me nutren etcétera pues mira fíjate que de creadores de contenido ahorita estoy viendo tengo un amigo que se llama Paul de fútbol al chile y hace una cosa muy cagada antes iba a los estadios pero ahora se ha tenido que adecuar un poco y me gusta mucho como que sube sus reacciones a los partidos porque el güey se me hace muy cagado y además como lo conozco creo que es como mi dosis de soma de puta o sea igual no estoy con ellos en el estadio pero los estoy viendo desde youtube veo por ejemplo mucho este tipo de contenidos de reacciones a los estadios y tal y también me gusta de repente ver cosas veganas porque yo no sé sepan pero yo soy vegana entonces de repente me gusta ver como ciertos canales de mi vida vegana etcétera que me dan ideas como para cocinar y tal y de repente soy como muy miscelánea a veces veo que te gusta este veo videoblogs de gente que se graba todo el tiempo sus vidas veía antes una niña que se llamaba Carla Celis que no sé si usted ya lo haga pero Carla Celis que grababa con su familia y me entretenía te lo juro yo la ponía y me ponía a trabajar de repente y escuchaba entonces yo creo que esas son las cosas que veo en YouTube Fíjate que es voy a preguntar algo muy curioso la verdad es que yo bueno quienes siguen a la cuenta arroba el desconocido sabrán que pues obviamente yo todo lo que subo literal es de Pumas es muy poco lo que subo de otros equipos obviamente yo siempre me he basado en mi carrera porque cuando yo hablé con diferentes compañeros de Argentina de Chile de Bolivia de todos ellos me di cuenta que tenían la parte del reportero de Fuente y el reportero de Fuente no es que pudiera hablar de todos los equipos sino simplemente se especializaban en el equipo de sus amores yo tengo muchos amigos que son reporteros Fuente de Independiente de Avellaneda de Boca Juniors de River Plate de Colo Colo entonces y aquí yo veo que hay como cierto escosor de que no puedes realmente ser reportero si le vas a alguien o si te o si te vas directamente un equipo porque tienes que ser super imparcial tienes que ser tienes que no cegar por el equipo porque bla 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 y eso no es una convicción mía al final de cuentas yo cuando hago una nota la hago porque quiero hablar de eso y no importa que le tenga que tirar mal a Pumas si juegan mal tiene que jugar mal si juegan bien juegan bien tú qué piensas de que aquí en México tiene que haber siempre una neutralidad de equipos o sea siempre tienes que ser no 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 tienes que hablar de todos los equipos si no no eres un reportero bueno tú qué piensas de eso yo creo que este empeñarse en el ser objetivo todo el tiempo es en contra de la naturaleza un poco porque no somos es que tienes que ser objetivo no puedo ser objetivo porque soy un sujeto y desde que soy un sujeto soy subjetivo o sea por más que yo trate de decir que tal no lo voy a lograr creo la verdad que si hablas de todos los equipos igual y para la gente para algún nicho de la gente eres una persona conocedora o sea del deporte en general por ejemplo el fútbol él sabe de fútbol ¿no? ah pero él sabe de Pumas entonces yo la verdad creo que tú decides qué es lo que quieres hacer en mi caso trato siempre de hablar solo de mis equipos y si tú me preguntas si te voy a ser súper honesta si tú me preguntas ahorita dime cinco jugadores de Necaxa no te los voy a decir porque yo no veo Necaxa más que cuando juega con el América si me dedicara al fútbol si yo ahorita estuviera en un medio deportivo me pondría a hacer mi chamba pero como la estoy viendo como antes entonces la neta es que no lo hago pero creo que si te tienes que especializar en algo porque dicen por ahí que todo es igual que nada entonces tampoco puede ser todo lo es mejor saber solo de un equipo de quererte meter con todos porque pues al final tampoco se puede es bastante complicado pero aún así aquí le hacemos a los mamás así que no hay ningún problema León ¿cómo se hace? sigue la pregunta por favor retomando tu punto a ver dime cinco jugadores no es cierto este bueno ahora que viene toda esta parte de la pandemia que nos ha pegado y que ya todos estamos encerrados en nuestras casas y que ya queremos ir a los estadios ¿cómo te ha tocado vivir esta parte desde el lado de ti como influencer como como esta parte otra vez creador de contenido pero también desde la parte de vista desde el punto de vista de Paulina la que le gusta el fútbol ¿cómo te ha tocado vivirlo? pues fíjate que ha sido bastante complicado cuando recién quitaron los partidos de fútbol que ni siquiera estaba la I Liga por ejemplo para mí fue complicado porque ya cada quien tiene sus costumbres entonces yo ya estaba muy acostumbrada a ir al estadio azteca ¿no? por ejemplo a ver a cada 15 días a la América a jugar cuando empezó la I Liga esa fue mi dosis de Soma fue como voy a darle chance y te lo juro que cuando lo pusieron como en la mesa dije esto es una tontería o sea no me vengan a decir que voy a ver partidos de consola en la tele se me olvidaba se me olvidaba que era una consola y yo estaba súper enganchada o sea ya no los veía ni siquiera como muñequitos de consola o sea yo veía a mi equipo entonces eso me ayudó un poco la verdad creo que en la parte de creador de contenido es muy complicado a mucha gente se le ha abierto la oportunidad de repente pues ahora estoy en mi casa y hacen más contenido habíamos personas que tenemos otro tipo de labores que al contrario tenemos más trabajo con esto y es más complicado hacerlo pero lo que me ha gustado mucho de la pandemia por así decirlo si hay algo positivo que sacar es que la gente ha revelado su lado humano en las redes sociales normalmente estamos acostumbrados a ver lo bonito porque siempre enseñamos lo bonito de nuestras vidas enseñamos qué bonito hacemos ejercicio qué bonito comemos qué bonito es nuestro novio qué bonito es nuestra novia lo que tú quieras pero nunca te muestras quizá nunca hay personas la mayoría no mostramos la parte como el dark side por ejemplo y en esta pandemia yo me he dado cuenta de muchas personas que lo han hecho porque de repente llegas al colapso y necesitas hablar con alguien y si tu único medio de comunicación hacia el exterior son tus redes sociales lo haces y a mí me tocó como a los dos meses de la pandemia casi hacer una historia llorando porque yo ya no podía o sea yo decía no puede ser estoy encerrada y tal y creo que esa es la parte buena de todo esto y de lo que tenemos que aprender que todos somos seres humanos que no hay que idealizar absolutamente nadie si tiene mil seguidores si tiene 15 mil o si tiene 100 mil o un millón todos somos personas todos vamos al baño todos comemos todos tenemos problemas todos lloramos entonces justamente esto yo creo que es muy importante y que la gente al final una, dos, tres mil personas si te hacen caso y llegó tu mensaje a ellos ya la hiciste con que una persona lo tenga entonces eso es lo que yo creo que nos ha enseñado esta pandemia y esperemos que la gente pues siga haciéndolo ¿no? o sea dejemos de idealizarnos como personas que tenemos una vida perfecta porque la gente eso es lo que cree que todo mundo en vez tiene una vida perfecta y no es así no y además antes era impensado como incluso esta parte ¿no? de que vean la sala de tu casa de que conozcan tu comedor ¿no? nosotros hemos tenido de repente aquí en el programa muchísimos fallos técnicos de que ya se nos va el internet de que bueno ahorita se me trajo y la del perro pasa el de los tamales bueno acá mi gato ha salido dos veces ¿no? entonces esta parte yo creo que también te humaniza muchísimo ¿no? sí exacto te enseña eso porque mira yo la verdad es que en ningún momento yo me creo famosa ni mucho menos pero sí conozco gente que tiene quizá muchos seguidores y que la gente la idealiza o sea lo idealizas y ustedes que están en el medio quizá no les pasa tanto porque llega un momento y es lo que yo le digo a la gente y justo me voy a regresar un poco a lo que me decía hace rato Alonso sí creo que Alonso es lo que me decía el consejo es que cuando tú te vas a dedicar a medios vas a perder el encanto y la fantasía de muchas cosas y debes de saberlo y debes de estar consciente y ahí va justo a esa línea ¿por qué? yo recuerdo la primera vez que entré al Club América entré al Club América como periodista y antes de entrar yo estaba mira emocionada la gente con la que yo iba me dijeron a ver brother tú vienes a trabajar o sea no te quiero pidiéndole fotos a Germán Villa o sea no quiero que eso lo hagas porque eso no es profesional entonces bueno yo la primera vez así ¿sabes? o sea como de no puedo pedir fotos estaba cabañas estaban muchísimos jugadores y yo decía bueno pues ni modo después de que vas 60 veces al Club América y que te topas a quien tú quieras a Memo Choa a quien tú quieras en frente de ti a Marchesina yo vi desfilar muchos jugadores del Club América ya es tan común que pierdes justo eso pierdes como la fantasía que mucha gente todavía tiene y entonces empiezas a ver a la gente de tele a la gente de fútbol a la gente de entretenimiento de espectáculos como lo que es gente normal como tú no los idealizas para estar en este medio debes de hacerte esa idea que vas a perder esa magia esa fantasía y justamente lo que decíamos de las redes sociales mucha gente idealiza a la gente de las redes sociales y no está bien porque todos somos seres humanos entonces esta pandemia eso nos ayudó a demostrar eso y que una persona puede llorar Andréa Legarreta pues es una historia llorando porque está hasta la madre de la pandemia y eso no se veía antes Creo que es muy cierto eso de que ves muy humanos a los futbolistas sobre todo cuando los ves tan de cerca y sobre todo cuando en algún momento los viste Sí me pasó en algún momento con el Chaco Jiménez yo admiraba mucho al Chaco a pesar de que no era de Pumas y habían anunciado que se había retirado entonces yo tuve que ir al estadio tuve que ir a cubrir llegó y agraciadamente él se fue no con el camión él se fue caminando hacia su coche porque yo supongo que se iba a ir yo me quité mi acreditación yo la guardé en mi mochila y fue cuando le dije Chaco me puedo tomar una foto muy bien muchas gracias se acabó porque yo ya porque hay un momento donde ya puedes partir no el lado de bueno ya se acabó mi chamba ahora sí puedo tomarme mi foto simplemente por el hecho de que yo sabía que quizá ya era la última vez que lo veía como jugador entonces pero sí los empiezas a humanizar más como que ya no te sorprende tanto ver a alguien como Guiñac que yo veo que mucha gente se impresiona con Guiñac no me recuerdes a Guiñac porque por él me quitaron mi acreditación si ya sé que no te lo recuerdo pero mucha gente lo idealiza y de repente cuando ya lo ves frente a frente cuando ya lo puedes entrevistar estás en una rueda de prensa y lo puedes ver ahí ves que es un ser humano igual cuando vi a Maradona fue lo mismo o sea en el momento en que yo vi a Maradona dije wow o sea y estábamos en la conferencia de prensa en Condoraz de Sinaloa y dije yo quiero preguntarle algo pero ahí es donde tienes que partir en el medio no tienes que saber y ahí es donde también se parten los medios ¿no? ¿qué tan profesionales son los medios y qué tan profesional es alguien a quien te dieron una acreditación y la desperdicia por cosas como esta claro por fanear o sea se vale fanear pero hay momentos ¿no? hay momentos y así como lo pierdes con la gente también lo pierdes con las experiencias ¿no? o sea por ejemplo yo que me ha tocado también pisar muchas canchas de estadios pues ya después ya ni sientes nada o sea es como otra vez estoy en la cancha de la estadio teca que me gusta lo disfruto pero nunca como la primera vez eso está feo pero bueno al final yo creo que también nos deja como un poco de enseñanza ¿no? de saber que toda la gente es igual que nosotros Alonso una última pregunta si ya digo ya tocando ya como por último este tema alguna como experiencia o anécdota que te haya pasado así chusca algo por el estilo pues mira una vez y esta estuvo muy cagada bueno no estuvo muy cagada pero siempre la cuento porque creo que se me hace como un poco curricular porque yo creo que es un artista que todo el mundo conoce cuando yo me dedicaba a hacer se llamaba la cápsula patadas de ahogado en medio tiempo que era mi sección era justamente la mezcla de deporte con entretenimiento y me tocó entrevistar a David Bisbal porque David Bisbal tenía la canción del mundial de Sudáfrica 2010 yo la verdad estaba rayada porque spaneando ¿sabes? así de David Bisbal era David Bisbal en esa época ¿sabes? sí claro claro bueno yo llegué obviamente profesional y ya sabes pues mejor ok yo le hice en la entrevista a David Bisbal teníamos una dinámica en la que teníamos una portería y le decíamos que tenía que tirar a gol y David Bisbal tuvo a bien darme un balonazo lo hizo muy mal me pegó y perdóname que no sé qué yo jamás me imaginé si a mí me hubieran dicho cuando era el boom de David Bisbal con bulería o cuando salió de este reality de España un día David Bisbal te va a pegar un balonazo nunca lo hubiera creído y eso fue ha sido una de las anécdotas más cagadas que me ha pasado y otra que estuvo bastante fea pero me dio mucha risa fue una vez que estaba en el Estadio Azteca y me gritaron pawis pero te digo que casi nadie me dice pawis o sea es muy raro pero volteas yo pensé que era alguien que yo conocía y eran tres güeyes y me dicen volteo y los tres me hicieron chingas a tu madre me dio muchísima risa te lo juro no sé por dónde meterme me dio muchísima risa pero es cuando te das cuenta que de repente pues igual la gente no se toma una foto contigo o no te dice te admiro por esto pero algo dejaste o sea algo hice yo para que me metaran la madre o sea algo dije algo algo les moví pero yo creo que son esta carrera te deja muchas experiencias y yo creo que son experiencias que ustedes también lo saben que nunca te hubieras imaginado que te iban a pasar ¿no? que estuvieras tan cerca por ejemplo tú ¿no? este Iván de Maradona ese por ejemplo es mi sueño Maradona es mi mi futbolista favorito y yo lo he dicho el día que yo a Maradona lo vea le voy a decir que me firme alguna parte del cuerpo me la voy a ir a tatuar o sea es un hecho me tocó ver a Pelé por ejemplo pero Pelé no me importó tanto porque me gusta más Maradona pero neta o sea nosotros tenemos ese privilegio y es un privilegio que no mucha gente tiene y hay que aprovecharlo y eso está muy chido como anécdota una amiga mía andaba con el el defensa de Dorados y le pasó mi camiseta de Argentina y ahí la tengo la fotografía por Maradona entonces la verdad es que amo a mi amiga Andy que ahorita está en Cancún muchísimas gracias de verdad porque sí es que son cosas que pasan y de verdad te agradecemos mucho Paulina por todo este tiempo por estos minutos que nos diste la verdad es que es una entrevista que nos sentimos muy bien yo veo a León con su cara de que sí esta entrevista estuvo muy bien y para que eso pase está un poco cabrón entonces este para ver a Curi sonriendo que siempre está enojado porque siempre estamos hablando de Pumas entonces por primera vez un programa que me dejan hablar de otra cosa si le vas al doceavo grande del fútbol mexicano como quieres que hablemos de esto no hay ningún problema oye nada más una pregunta este Paulina cuántos títulos tiene el Toluje cuántos títulos tiene el Pumas nada más ahí me puedes ayudar con esto desde que dices el Pumas ya valió el Pumas el Pumas el Pumas mira la verdad te voy a ser honesta Pumas es uno de los equipos que casi no me gusta si tú me dices es el equipo cuál equipo te cae peor el peor Pumas más que más que y no nada personal pero los aficionados de Pumas que conozco que son mis amigos como me chingan aquí estos dos y falta Diego pero bueno los de la chiva pero se respeta de eso se trata el fútbol ya nos encontraremos en los clásicos exactamente de eso se trata el fútbol y creo que eso es lo interesante que cada quien viva su pasión que cada quien viva con ese amor al equipo que quiere porque si no no estaríamos hablando de fútbol si no tuvieras la pasión por ese equipo por ese personaje que te hizo ir a un estadio verlo y apasionarte no habría nada entonces muchísimas gracias Paulina de nueva cuenta ya sabemos pero de nueva cuenta repite tus redes sociales me pueden encontrar en todos lados como solo Pauis con W y S muy bien perfecto León muchísimas gracias por estar hoy en este bonito especial de Futbolístico no muchísimas gracias a ustedes Paulina muchísimas gracias por aceptar por estar con nosotros por estar hablando de fútbol con estos tres idiotas y nada muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes neta me la pasé muy chido Alonso como siempre no hables del Toluca gracias bueno muchísimas gracias Paulina por estar aquí es un gusto tenerte y cuando gustes aquí está tu programa y pues nada más recordar nuestros 10 títulos nada más nada más recuerdas vergüenzas hoy en fin el chiste me pueden encontrar a mí como arroba el desconocido ahí me la mientan como siempre no hay ningún problema ya saben que la discusión está bien chida y hay que aguantarse los macanazos todo el tiempo muchas gracias Pau nos vemos el próximo martes ¿cuándo termina la jornada? el martes martes recordar Guadalajara ganó 2-1 al final gol al final de Alexis Vega en el último minuto y ahorita Juárez está ganando uno por ser al Puebla al minuto 29 entonces muchísimas gracias por todo nos vemos el próximo martes para hablar de la jornada número 10 donde Pumas va a seguir siendo líder general del torneo muchísimas gracias por eso cuídense hasta luego esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol